Bueno, vamos con el último tema De hecho, es el primer tema que sacó la banda Grabado Lo sacamos la semana pasada Justamente para el teatro Hay unas personas que ya lo escucharon Si ya saben, en el teatro escuché gritos ahí Así que, bueno, este tema se llama Everything Y es nuestro primer corte Bueno, nada, gracias a toda la gente en serio Los que se acoparon, perdón Si alguno me olvidé de listas, te juro que eran de todos Pero en serio, gracias por la banda, Sabri Gracias por venir, gracias a los que vinieron al teatro Acuérdense, primero de agosto Con The Winnery Dogs No sé si se dice Y el 13 de julio, el viejo Correo Con María Lina Barronquesta Gracias en serio Y so, perdón, Chapa Chueco, gracias por la onda Gracias, Jorge Y bueno, feliz cumpleaños, pete y vos Gracias Un placer Bueno, vamos con ABC ¡Adiós! 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 en tus días en tus días en tus días ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!